Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Que hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negándote por el entreno, empiezo el toque, toque, moita Que hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babate Que hueputas ganas tengo de besarte, 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 besarte Te mentiría si no estoy loca por darte, puh, 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 lala no